Los Juegos Se acabó nuestro tiempo de querernos, se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfas partir yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene, se lo pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quieres, o temarse si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca, sostenemos este acuerdo Si algún día te extrañaras mi cariño, solo pon en tus nidos la recuerdo Pero no regresas mi cariño, solo pon en tus nidos la recuerdo Hoy habré tenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Largaré con tu adiós sobre mi hombro Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca, sostenemos este acuerdo Si algún día te extrañarás mi cariño, solo pon en tus nidos la recuerdo Pero no regresas mi cariño, solo pon en tus nidos la recuerdo INGRADURO 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 Gracias.